voy a titular este vídeo robándole el título perdón por la rebusnancia a una nota que les voy a compartir después de mostrarles esto la nota es de un medio de chihuahua que le puso a una nota cartilla moral guachoche ahora verán por qué y por qué les muestro esto hace un rato por ahí en twitter nadie me lo compartió dándole ahí al twitter me encontré con este vídeo que es verdaderamente espantoso no lo puedo mostrar obviamente por razones que ustedes conocen no se pueden mostrar estas cosas en en youtube pero es un asaltante que es detenido por los ciudadanos en el estado de méxico aparentemente le ponen una golpiza de verdad yo nunca había visto que golpearan créanme nunca había visto que golpearan a una persona tanto como a este tipo que se subió a un autobús y aparentemente le robó a una señora 500 pesos iba acompañado por otras dos personas que se dieron a la fuga una mujer y un hombre aparentemente por lo que dicen en el propio vídeo lo descubren y los pasajeros reaccionan de esta forma casi lo matan está mal que reaccionen así si está muy mal nosotros no apoyamos esto por supuesto que no yo preferiría mil veces ver a este delincuente pudriéndose en la cárcel penas altísimas que sea imposible que puedan salir que los jueces dejen de coludirse con la delincuencia común y la delincuencia organizada que los ministerios públicos dejen de recibir los miles de pesos por dejar al muchachito que acaban de agarrar porque pobrecito no tenía para comer y dejarlo libre al otro día que los policías no se corrompan y no se coludan también con estas personas que se suben a los autobuses a asaltar porque eso ocurre aquí en el sector tú asaltas nos van a llamar a nosotros no hay bronca hacemos como que te llevamos es un negocio son mafias bueno a esta persona le pusieron una golpiza y créanme que se lo merece sin embargo esta no es la forma adecuada de hacer justicia porque esto es vengarse pero saben quién tiene la culpa el gobierno el gobierno tiene la culpa de esto cuando vives en un país donde la impunidad es del noventa y tantos por ciento 98 por ciento cuando de cada 100 delitos se castigan dos la gente sabe que si a este tipo se lo entregan a un policía al otro día va a andar asaltando y chance en la misma ruta y chance en el mismo autobús esto es culpa del gobierno no me vengan a decir que hay es que nosotros tenemos que cambiar no esto se ha ido deteriorando al paso del tiempo porque los gobiernos todos hasta el día de hoy no actúan en una de sus principales labores y en una de sus principales funciones la seguridad pública lo primero es la vida de todos los mexicanos este tipo si hubiese llevado una pistola dicen me parece en el vídeo que uno llevaba un arma perdón si me equivoco es que entre los gritos del vídeo pero si este tipo hubiese llevado una pistola la saca y mata a alguien pero indudablemente lo hace bueno pues del estado de méxico cartilla moral porque esta es la cartilla moral le aplicaron la cartilla moral no robarás nos vamos a la cartilla moral en huachoche una nota muy cortita huachoche un hombre fue amarrado a un árbol para golpearlo hasta matarlo al menos eso aseguran los sicarios que lo ejecutaron y lo tiraron en el kilómetro 233 de la carretera rochiache junto al cuerpo quedó una cartulina con la leyenda esto le pasó por rata el muerto tenía 35 años es de tez blanca cabello corto en color negro y bigote fue cubierto con una camisola tipo militar vestía pantalón de mezclilla en color negro cinto cinto color café hay más imágenes no las podemos mostrar de cómo quedó este rata pero fíjense a lo que llegamos ahora resulta que los que lo mataron sicarios como se menciona en la nota si así fuera ahora resulta que ellos son los que hacen justicia de esta forma cometiendo delitos o sea es un delito es un homicidio matando a alguien asesinando a alguien y resulta que ellos son los que hacen justicia porque en chihuahua hay un incompetente en el gobierno que prometió juró y perjuró que después de césar duarte chihuahua se iba a ir hasta el lo máximo y habló y habló y habló y miren cómo está chihuahua ciudad juárez regresó a ser lo que ha sido siempre una de las ciudades más violentas del país con índices de violencia que no se habían visto cuando menos en 10 años el gobierno está en manos de javier corral de la organización delictiva denominada partido acción nacional y no cambió nada esta es la cartilla moral este es el reflejo de la impunidad en el país yo no justifico ninguna de estas cosas no las apoyo vaya y ustedes lo saben pero valga vaya perdón que si entiendo lo que la gente vive lo que está pasando es que los entiendo cuando detienes a alguien que se mete a tu casa le hablas a la policía lo detienen se estaba robando lo poquito que tienes y te das cuenta que al otro día asalta la casa de al lado digo cualquiera dice hasta aquí ya estuvo bueno todo esto sigue pasando en el país de la descomposición de la pudrición social desde hace 10 20 30 años porque en méxico han gobernado criminales desde que yo tengo uso de razón siempre ha habido un delincuente en la presidencia y este es el resultado se preocuparon mucho en robar mucho se preocuparon en cometer un expolio brutal y de la gente no de la gente no se preocuparon jamás y ahí está el resultado cartilla moral en huachochi y le voy a poner estado de méxico no sé si sea estado de méxico pero si no es pues hay disculparán me parece que es el estado de méxico por la forma en que hablan las personas y porque ahí ocurren esas cosas cartilla moral en huachochi y en estado de méxico saludos compas